¡Suscríbete al canal! ¡Que siga la aventura! Pues bien, vamos a empezar Aquí dejé el vídeo anterior Primero de todo vamos a buscar la llave Que cuando veáis dónde está vais a flipar Ya veréis dónde estaba la llave Tira para adentro, hombre Ya veréis dónde estaba la llave, mirad Dónde está la llave Aquí Es para flipar o no Porque si miras así, si no lo enfocas No se ve Y bueno, me ha traído a esto, bueno Un montón de quebraderos de cabeza Así que vamos a cogerla Y ahora sí Vamos a seguir la aventura Aquí la puerta Es la que no nos dejaba abrir Bueno, esto de aquí ya Empezamos lo nuevo Bueno, aquí vais a ver Un puzzle Que aunque es bastante sencillo No deja de ser un puzzle Mirad, aquí vemos Una especie de foto Una foto, ¿vale? Aquí vemos cuatro lámparas De esas que se usan Para radiografías Vamos a ver Pues aquí nos vemos Que nos marca Donde está la diapositiva Y aquí las podemos activar ¿Cómo hacemos esto de aquí? Hacemos así Así A ver Está aquí Vale Lo hemos conseguido abrir Ya hemos hecho este pequeño puzzle Ya he visto un puzzle Es sencillo Pero bueno Un puzzle Sigamos por aquí Una pila Otra pila Y aquí tenemos La llave Vamos otra vez hacia atrás No, por aquí no era Escucho por aquí no Los pasos Venga, venga Era por aquí Ahora hemos cogido La llave de la salida En teoría A ver Así que vamos bien El exit Ahí está Vale Y ahora ya Cambiamos de zona Entramos por aquí Y ahora vamos ya a entrar A una nueva zona diferente Aquí vais a ver Nuevos enemigos Y también las zonas de acción Esta parte se pone más interesante En el juego Hacia abajo Se cansa el muñeco Vale Ya estamos en el subterráneo Este Pues bien Después de un pequeño periodo De carga Hemos entrado por esa puerta Vamos a continuar Esto de aquí Como veis ya es diferente Hemos cambiado de zona Esto es un laberinto Por eso ya antes lo he jugado Para no perderme Porque si Antes me he perdido Un montón de veces Para no hacer el vídeo eterno Así voy a ir un poco al grano Bueno aquí ya hay una buena señal Que es que Ya hay cargadores ¿Veis? Un cargador Aquí nos pone Que tenemos que ir A la habitación oscura Para encontrar la pistola Otro cargador Aquí este hombre Está un poco chungo Está respirando Bueno aquí no hay nada más Ya lo tengo yo revisado ¿Se cansa este hombre? Este personaje La verdad que se cansa muy rápido Vamos a ver Para poder avanzar Tendríamos que ir Por esta zona de aquí Pero esta zona Si veis Está unidada de agua Entonces la puerta Dice que está cerrada Por el agua ¿Veis? Esto es agüita Vamos a ir al grano Aquí vais a ver Un poco de Tema de sigilo Y también Un nuevo personaje Un nuevo enemigo Vaya Mirad Bueno también se puede hacer Una cosa Que me vea Esto ya me ha visto ¿Verdad? Ya me ha visto Vale Y despistarlo Esto es un poco Como si me quede parado A ver Ya me había parado Oh Que me persigue Este es un laberinto Como os he dicho Vamos a despistarlo No te canses Corre, corre Creo que por aquí No era Sin querer Le he dado el giro suave Se me ha girado la cámara Y me he perdido Lo escucho muy cerca Esto me pone a mi intención Que no veas Es que ahora me he perdido Me he perdido Esta puerta No puedo entrar Es después Ese es el exit Me ha perseguido el pavo Y me he puesto nervioso Y me he perdido Vamos a ver Que no se haga el vídeo muy largo Que os quiero enseñar La parte de acción Es que estoy ahora mismo Totalmente perdido Creo que he dado la vuelta Pero Vamos a ir por aquí Vale, sí Ahora ya sé dónde estoy Pero que no sé dónde está Ese bicho grandote Espero que no esté aquí dentro Vale, no está Tira, tira, tira Acá hay un mapa Que no he podido coger Por cierto La llave Vale Era así Corre, corre Venga, vamos Me puedo encontrar Con el bicho ese En cualquier momento Corre Corre La quiero mirar Como cojona esto Venga Ahora vamos a esta puerta Qué tensión Vale Aquí tenemos Lo de la Bomba del agua Un mechero Gua, tío Vale Llegar la bomba del agua ¡Ay, cabrón! Bueno, me ha fundido Ahora justo me ha pegado el pavo Ahora en teoría La llave ya la tengo Así que Vamos por aquí Bueno, ya he conseguido La llave no He conseguido Quitar el agua de aquí Veis, ya está despejado Venga Bien Entramos por aquí Vamos a ver Aquí tenemos el cuarto ese De las fotos El cuarto oscuro Vamos a ver Mirad, qué fotos hay Este es el lunes Martes, miércoles El viernes Mira cómo está la pupila Vamos a ir por aquí Un pedazo de bañera Vale Y aquí tenemos Otra llave Underground Pues venga A ver Esto es muy salingil Se cansa demasiado El pavo Ya nos queda entrar Por otra puerta Que ya Conseguiremos el arma A ver el pavo Ese que no lo encontremos Entramos Entramos por aquí Vamos al agua No estoy delentado Vale Esto es agua No es nada Tiramos por aquí Y mirad Y mirad Que tenemos aquí El arma Por fin Y la llave Del éxit Muy bien El closet Vamos a ver Qué tenemos por aquí Aquí no podemos entrar Mira, por ahí hay como Tripas y cosas Vale Pues vámonos al éxit Esto de apuntar Si lo cojo así normal Se queda un poco hacia arriba ¿Veis? Hay que hacerlo así Y vamos a plantar cara A este pavo Abrimos Nos toparros Impresionantes ¿Dónde está el bicho grande? El bicho grande Se ha escondido No está aquí El bicho va a estar por aquí En cualquier momento Es muy estresante Que el pavo Se canse Ya lo digo 95 balas Mira Son como cerdos Son cerdos Vaya Vamos al éxit A ver si no me aparece El bicho grande Esta es la entrada Vale Pues es para Recto Esmociélagos de los cojones Ahí está el éxit El pavo grande No me ha salido Vale De aquí Éxit Cambiaríamos de zona Ah Me mira Buah Bueno pues voy a dejar aquí el vídeo Pues bien Voy a terminar aquí ya el vídeo Ya habéis podido ver un poquito más Cómo es el juego Habéis visto nuevos enemigos Momentos de acción Cómo se usa el arma La verdad que el juego A medida que avanza Mejor se pone Y la verdad es que yo lo voy a seguir jugando Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Adiós